Conviértete en el anfitrión más original con estos servilleteros de angelitos. Para comenzar necesitamos una pinza, una bola grande de madera y un alambre de terciopelo. Le damos forma circular al alambre a modo de aureola. Lo clavamos en la parte superior de la bola grande para formar la cabeza y terminamos pinzándolo. Con otro alambre creamos los brazos. Para ello lo enrollamos alrededor de la pinza dejando las puntas del mismo tamaño a cada lado. En estos extremos colocamos dos bolitas pequeñas de madera para darle forma a las manos. Seguimos con el cuerpo del angelito, para el que utilizamos una tira de plumas que pegamos con silicona alrededor de la pinza tapando el alambre de los brazos. Para crear las alas descargamos las plantillas disponibles en la web de Lidl y recortamos las que más nos gusten. En un trozo de goma eva blanca las dibujamos y volvemos a recortar. Para acabarlas les hacemos unas ranuritas con la tijera. Finalmente elegimos una cinta con motivos navideños, con la que atravesamos las ranuras. Metemos el cuerpo del ángel en el hueco que queda entre la cinta y las alas, sujetamos todo con un nudo en la parte de atrás y ya están listos para abrazar nuestras servilletas estas navidades. Y si quieres más ideas de manualidades, suscríbete a nuestro canal porque las próximas prometen. ¡Hasta pronto!